Twitter se ha convertido en un instrumento masivo que bien utilizado genera beneficios de contacto directo y opinión. Sin embargo, se denuncia que en algunos casos amenaza la integridad de las personas, pues muchos lo utilizan para hacer matoneo a niños y jóvenes. Tema de la semana en Zona Digital. Twitter se ha convertido en una herramienta indispensable para el mundo, pero para otras personas es una pérdida de tiempo, pues actualmente solo lo utilizan para atacar y hacer matoneo en los colegios, universidades y trabajo. Llevando a los afectados hasta la muerte. Es un fenómeno que no solamente es colombiano, es un fenómeno mundial. Es verdaderamente lamentable lo que está sucediendo hoy a través de las redes sociales, lo que hoy se llama el bullying y el ciberbullying. Hoy el matoneo es causa de muchísimos problemas, del suicidio, de la deserción escolar, de la pérdida de la autoestima, de la violencia intrascolar. El proyecto que el año pasado se convirtió en ley de la república, hoy por hoy tiene establecido una serie de mecanismos que parten de la base, no de la sanción, sino de la educación en primer lugar. En mi recomendado de la semana son las redes sociales de representante de la Cámara por el Tolima, Carlos Eduardo Rosario Aguiar. Decirle a todos los colombianos, especialmente a los tolimenses, que somos muy activos en el ejercicio parlamentario, en el ejercicio del control político, en el ejercicio del trámite de los proyectos de ley. Por eso quiero que sigan todas y cada una de nuestras actuaciones e intervenciones en las redes sociales. En el Face nos encuentran en Carlos Eduard Osorio, igualmente en Instagram y en Twitter, Carlos Eduard, raya al piso o esa es la forma como nos podemos comunicar. No olviden enviar sus inquietudes a nuestras redes sociales, arroa Cámara Colombia en Twitter y Cámara de Representantes Colombia en Facebook. La cita es el próximo jueves con más Zona Digital. Los espero. ¡Gracias! ¡Gracias!